Y continuamos a esta hora en Tomándole Algo. Ustedes saben que en este programa también hemos querido hacer una especie de ventana para hablar un poco con nuestros concejales, con las personas que son los encargados de defendernos, de defender nuestros derechos, de sacar Medellín adelante, de aprobar todos estos planes. Y hoy tenemos el placer de estar precisamente con el concejal Damián Pérez, que nos va a explicar un poquitico de su trabajo y nos va a enseñar una que otra cosita. Concejal, bienvenido al programa. Concejal, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alejo y Aleja. ¿Te gusta el café? Pero por supuesto, sí. Te vamos a servir un cafecito. Maestro, yo sé que a usted, concejal, le gusta mucho el ajedrez. Es más, no solamente le gusta, es un experto en ajedrez. ¿Cierto? Yo traigo un ajedrez, obviamente un ajedrez de presupuesto económico, hiper económico el ajedrez, porque sabe que yo no tengo idea cómo organizar el ajedrez. Yo sé que los peones, lo voy a poner por aquí para que mientras vamos comiendo usted me lo organiza, porque sé que los peones van adelante y atrás va como el test. ¿De dónde empieza usted como fanático del ajedrez? ¿Cuándo empieza usted a gustar el ajedrez? Bueno, Alejo, yo empecé como a los ocho años de edad, más o menos, a jugar ajedrez. Ya eso se da tardía en esta época. Ya los niños empiezan desde los tres, cuatro años. Sí, sí, claro, 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 claro. Yo empecé como a los ocho años, si mal no recuerdo, me dieron por allá un ajedrez de primera comunión. Ese fue el regalo y ahí me empecé a enganchar con el juego. Y después con algún profesor en la escuela y demás, fuimos aprendiendo a esta vaina. Por otro lado, es el parqués. Sí, ahí me está haciendo mucha trampa usted. Entonces, ¿a él empezó a gustar? Sí. ¿Por nadie le enseñó o qué? Sí, creo que me enseñaron varios profesores en la escuela, con amigos también jugando. Y en general, ya luego ya sí fue que empecé pues poseos más serios, digamos, en la liga de ajedrez y demás. Pero eso ya no lo inicié como hasta los 12, 13 años de edad, más o menos. Y es expresidente de la liga de ajedrez. O sea, como para hacerle ahí un jaque mate, está como bien difícil. Estos chiquitos son los peones. Estos son los peones, los pequeños. Y van adelante. Bueno, yo voy a ir ubicando estos. Ocho blancos y ocho negros. Los negros. Ahí es la segunda línea. O sea, ¿cuándo decide usted entrar a la política? ¿Cómo se involucra en todo este tema político? Hermanos, yo no sé a qué hora fue que me dejé. Usted se despertó un día y era concejal. Sí, ya como que ahí empezamos. No, mentira. Siempre me ha gustado como el tema social. Me ha apasionado el trabajo con las comunidades, con las instituciones. Me ha gustado el trabajo también con las instituciones públicas. Ver cómo se combina ese tema entre lo privado y lo público para darle otra visión al Estado. Yo creo que desde que eso me empezó a llamar la atención, en el año 2015 aspiré a ser concejal en un municipio de donde yo nací, en Entre Ríos, Antioquia. Ah, usted es de la Suiza antioqueña. De la Suiza colombiana, sí. Allá, pues, tuve la oportunidad de encabezar una lista cerrada y, pues, llegué al consejo sin buscarlo mucho. Y ahí me apasionó el cuento. Después aspiré en el 2019 a la Asamblea Departamental de Antioquia. No alcanzamos la curul, pero se lograron más de 10 mil votos. Y mi votación más alta fue en Medellín. Entonces, yo a partir del año 2020 decido radicarme en Medellín y comenzar un proceso para poder llegar al Consejo de Medellín. Algo, digamos, muy trabajado. Durante estos últimos cuatro años lo trabajamos fuertemente con la gente en Medellín, con las comunidades. Y gracias a eso, a que estábamos radicados acá, pudimos ejercer ese derecho a aspirar al Consejo de Medellín y lograr llegar a esta curul. Concejal, ¿y su familia qué dijo cuando usted decidió emprender este camino en la política? Mi mamá me apoya mucho, pero, pues, también hay familiares que no les suena mucho porque este es el tema público y demás. Pero, digamos que acá estamos y, pues, la familia finalmente siempre respalda a uno en estos procesos. Vea, estas son las torres. Bueno, sí, le iba a decir. Y una en cada esquina. Una en cada esquina. Entonces, digamos que el ajedrez es como un castillo medieval ahí. Eso. La representación, más o menos. Las torres representan como ese castillo que había, digamos, en las guerras. Eran como las torres de guerras. El ajedrez se dice, pues, que es como una representación muy de la guerra. Y ahí viene, ¿cuál es este? Ese, pues, obviamente, el... El caballo. El caballito sabanero. El caballito sabanero. Ah, caballo. Van al ladito de las torres. Y todavía seguís jugando ajedrez. Todavía juego ajedrez y puedo, no me pierdo un torneo, mucho en la liga. Juego también todavía un poquito a nivel nacional. No, digamos, con mucho nivel ahora, muchas ocupaciones, no dedicándole mucho. Pero sí, sí lo hago. Hasta hace poco jugué en... Creo que fue Semana Santa. Sí, en Semana Santa jugué el clasificatorio a la final nacional en Pereira. ¿Y cómo te fue? Casi me clasifico a la Olimpiada. Quedamos por ahí muy cerquita. ¿Qué duele más? ¿Perder esa o perder la curul? No, perder la curul es muy duro. Perder la curul es muy duro porque trabajas para ganarla. Ya estaba divirtiéndome. Y antes creo que hice un torneo espectacular. Felicitaciones, concejal. Pero, por ejemplo, en los recesos de las sesiones del consejo, ¿te pones ahí con tus colegas a jugar ajedrez o ellos no saben? Ay, no, pero a jugar con ellos son muy flojitos. Eso le iba a decir, el problema de la ajedrez es que usted tiene que jugar con alguien que más o menos lo entienda. Porque, pues, si no, eso es como... Sí, se aburre uno, pero no, vea, en la oficina 209 en el consejo, allá tengo mi ajedrez, me lo regalaron de la liga de ajedrez, allá está. Para que quiera ir a... Paque bajo, juguemos, nos desestrecemos un rato. Oiga, después de los caballos, ¿cuál es la copa de Anae? El alfil, vea. ¿El alfil? Esta semana me hicieron una pregunta. Sí. Súper buena. ¿Por qué el alfil tenía por acá como una rayita y que eso qué significaba? Pues como un cura, ¿no? Eso es el obispo. El alfil representa al obispo, en inglés es bishop y nos ubicamos acá al ladito de los caballos. Óigame, consejal, todos los que vienen aquí hacen una ronda de preguntas rápidas, o sea, nosotros les hacemos una ronda de preguntas rápidas y usted tiene que responder casi que sin pensar. Lo primero que le venga a la cabeza. ¿Listo? Listo. Empecemos de una vez. ¿Calor o frío? Calor o frío. ¿Chicharón tostado o blandito? Tostadito. Claro. ¿Jugar contra Gary Gasparov o contra el actual campeón Max Uskarset? Uy, esa sí es muy dura, pero me voy con Gary Gasparov. ¿Un lugar de Medellín que usted visite siempre, que a usted le encante de Medellín? El Parque del Ajedrez. Ah, no, pues obviamente. ¿Cocinar o domicilio? Domicilio. ¿Playa o bosque? Bosque. ¿Eradicar la proyección de Medellín o erradicar la corrupción? Las dos juntas. ¿Qué plato de comida no se lo comen ni porque le paguen? Pescado. ¿El pescado? De verdad. A mí no me gusta nada el agua. ¿No? No. Hombre, ni un poquito, una mojarrita ahí. Nada. Bueno, listo, listo, listo. ¿Quién es más poderoso en ajedrez, el rey o la reina? El rey. ¿A qué hay que hacerle jaque mate en Medellín? A la corrupción. ¿Qué disfraz de Halloween se acuerda de su niñez? De cura. Yo pensé que iba a decir, ¿no? De peón, de caballo. De cura. De cura y al fil, vea. ¿Lo visitieron de cura? Claro, no, yo quería ser cura de niño. Ah, entonces ese era su disfraz, ¿no? No, pero espérate, contá esa historia. ¿Y qué pasó? Estuve cuatro años en un seminario, en el seminario Menor Monseñor Miguel Ángel Builes, en Río Grande, don Matías, también estuve un tiempo acá en La Estrella, en el Seminario Misioneros de la Reina Redención, de sacerdotes italianos. Yo tengo mucho cariño por la religión católica, soy católico y pues me gusta mucho este tema. El tema social mío estaba por otro lado, no en el salón. Diga la verdad, conocí a una muchachita y hasta ahí llegó el tema. ¿Y se enamoró? Esa es la historia de todo el que diga, yo estuve allá en el seminario y iba a ser cura. No, me salí muy pequeño. Hasta que conocí a Astrid y conocí a Gloria y hasta ahí llegamos. Conocí a Aleja, pero no vamos a contar. Ah, bueno, bueno. Salí muy pequeño del seminario, entonces simplemente el tema social estaba por otro lado. Me faltan dos preguntas solamente. Tres, ¿madrugador o trasnochador? Las dos. ¿Cuál material le daba más duro en el colegio? Uy, química, esa vaina era aburrida. No, pero es que... Sí, difícil. ¿A vos también? Sí, muy difícil. A mí me ha dado muy duro la química, completamente. La última, su sueño como concejal. O sea, ¿usted cómo se sueña entregando su trabajo al final, haciendo qué quiere lograr en medicina? No, hay que hacerlo bien, lograr pequeños logros. Uno desde un consejo no transforma completamente una ciudad. Eso sería uno engañarse uno mismo y engañar a sus electores. Pero si logramos pequeñas cosas importantes que ayuden a transformar la ciudad, vamos a lograr cosas muy buenas. Y sobre todo, ayudarle mucho a Federico Gutiérrez, cuidarle mucho la espalda de avivatos que salgan por ahí a querer llevárselo público. Nosotros tenemos que defender fuertemente esta administración, ayudarle mucho a Federico. Yo creo que esa es mi misión ahí. Si yo termino los cuatro años, Federico termina bien y todos terminamos muy bien esta administración, yo creo que será el mayor logro. Así es. Concejal, ¿cómo ha implementado su conocimiento en ajedrez en el Consejo de Medellín? A esa gente da mucha brega, no dejan jugar partiditas. Eso no mentira, los debates son muy divertidos. La verdad, yo me gozo mucho el Consejo. Me divierto estando en el recinto del Consejo. Siento que es un espacio muy bacano de crecimiento. No veo grandes tensiones. Cuando yo veo, digamos, grandes discusiones en el Consejo, sé simplemente que es porque cada cual está defendiendo una postura, una ideología, pero sé que no hay temas personales de fondo, no hay luchas personales del uno con el otro de fondo. Entonces, eso es muy bacano. Y este Consejo es un Consejo muy renovado, es un Consejo muy sano, no es un Consejo que venga con vicios políticos, no es un Consejo que esté pensando en corrupción, en contratación, en ver cómo tuerce una licitación, en ver cómo se ganan un contrato y se lo roban. Menos mal, ¿no? Menos mal. Sí, eso es muy bueno. Entonces, le permite a uno estar en un espacio de compañerismo, es un tema muy bacano. Allá no hay que hacer grandes jugadas de ajedrez para sacar las cosas adelante, sino yo creo que es más ser sinceros allá mismo, transparentes, estudiar mucho, decir las cosas como son, defender sus posturas, sus ideologías, y yo creo que ahí nos entendemos todos muy bien. Concejal Damián, ¿qué más queda faltando ahí? El rey y la reina. ¿Dónde ubica uno el rey y la reina en el ajedrez? Pues primero les enseño, el rey es el de la crucecita arriba, el que tiene la cruz arriba es el rey, y el que tiene el circulito como la corona es la dama, la llamamos en el ajedrez dama, no reina, ¿listo? Ahí ese tipo importante. Y la dama siempre va en su color, entonces si es blanca, va en la casillita blanca, si es negra va en la casillita negra, y al ladito, la casilla que queda va al rey y armamos el ajedrez. ¿Y quién tiene más poderes ahí? Es decir, yo sé que las torres se mueven así derecho, el caballo creo que se mueve en el... ¿Cómo se mueven cada uno? Contemos rápidamente. Contemos rápidamente, el peón que es este pequeño, al salir puede salir dos casillas, si ya se encuentra más adelante puede decir no de a una, ¿listo? Y siempre empiezan las blancas, y después juegan las negras, entonces a ver si hago mi primer jugada acá, aleja. A ver, aleja, ¿qué le hice? Ah, ya, perdió. Ah, no, ya, ya, no ha movido y ya perdió. Pues voy a mover esta. No ha movido y ya perdió. Listo, ¿y entonces cómo se mueve el resto? Por ejemplo, las torres aquí se mueven derecho. Entonces vamos a mover este peóncito acá, otros dos pasos, para que le demos al día a la torre, pues. Ah, ¿no me pueden brincar encima del otro? No, no, la torre no puede brincar, el caballo sí. Ah, bueno. Y las torres mueven, siempre en horizontal y vertical, entonces podría mover acá, todos los pasos que quieran pueden mover las torres. Ah, mire, qué interesante. O sea, yo puedo hacer esto, chan. No, no puede saltar. Es que chan, ¿y por qué una torre suena chan? O sea, ¿por qué? Las puertas están mal aceitadas, o cómo así, que chan. ¿Y cómo mueven la entera? El caballo sí puede saltar, y mueven él, entonces es un truco muy fácil para prenderse. Aleja que le metas sonido, sáquale. Mire el truquito, caballí, y voltea la L, todo. Háquale usted. Ay, me gustó. Ah, no, ya, ya lo hizo, ya, es que él le está... Caballí. Oiga, si me le da que está pendajón, es que caballito, y le tumbó la... No, 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 no. Ahí va viendo usted cómo es la vaina que hace el que lo dio. Aquí está viendo precisamente. No, 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 muy difícil. El alfil mueve en diagonal, todas las casillas que quiera, no puede saltar, pero siempre en diagonal, entonces el alfil blanco siempre se va a mover por casillas blancas, y el negro se va a mover por casillas negras. Perfecto. Y la idea del juego es llegar a derrotar... A matar al rey. A matar al rey. Así es. No la reina, no la da más, sino el rey. La partida se acaba es cuando muere el rey, entonces por eso es que es más importante en el ajedrez. En promedio, ¿cuánto se demora una partida de ajedrez? Hay muchos ritmos, hay partidas de tres minutos, partidas de media hora, hay partidas de... De tres minutos, muy rápido. Sí, rapidísimo, eso juegan con reloj. Con un cronómetro. Y, por ejemplo, tú puedes jugar partidas de tú con un minuto, yo con un minuto, y la partida se acaba en dos minutos. Pero si acaba, ¿así yo no haya cascado al rey del otro? Si se le acaba, el tiempo pierde. O sea, ¿tengo que cascar al rey como sea? Tiene que cascarlo como sea o ganarle al otro por tiempo. Uy. Y hay otras en un ritmo que se llama activo, que duran más o menos entre media hora, 40 minutos, y ya las partidas de torneo clásicas pensadas normalmente te van a durar tres, cuatro horas, pero te pueden durar seis o siete. Imagínate, Aleja, que le preguntaba ahorita al concejal... Ese café está muy bueno. Estaba en el café, me quedó bueno. Ese lo hice yo, eso no lo hizo Alejandra, lo hice yo, ese lo hice yo. Sí, lo hizo Alejandro. Ahorita le preguntaba con quién quería jugar, si con Garry Gasparov o contra el actual campeón, que es Magnus Carlsen. Pero resulta que Garry Gasparov era un tipo muy teso, así como el concejal, y algún día, cuando la computación se volvió un hit, creo que en el 92, 93, alguien hizo un programa de computadora de ajedrez, y Garry Gasparov se enfrentó hacia la computadora, y eso fue, pues, imagínense, todo el mundo, no, ¿quién va a ganar? ¿La mente o la máquina? Creo que ganó Gasparov esa primera vez. ¿Quién ganó? Era contra la computadora Deep Blue. Deep Blue, sí. Gasparov ganó la primera vez que se enfrentaron, luego en una revancha ya Deep Blue logró ganarle a Gasparov, pero el tema va más allá, porque se trata, era de la inteligencia artificial, si la máquina lograba o no pensar como un humano, y la gran prueba era el ajedrez. Hoy, el humano no es capaz de ganarle a la máquina, hoy Magnus Carlsen no le gana a la máquina más avanzada. Sí, ya la inteligencia artificial ya está muy complicada. Ya está muy, muy avanzada. Pero Gasparov era ruso, combinándolo con el tema de entrada. Con el tema donde usted vio nuestra habilidad para hablar ruso, nuestra pronunciación casi perfecta. Muy de eso, es cierto. Concejal, ¿cuál es su mayor reto para este periodo en el Consejo de Medellín? Hacerlo bien, hacerlo bien, salir tranquilo, poder seguir mirando a la gente a la cara, que Damián quede reconocido por una imagen pública transparente, que no estemos en ningún momento envueltos en temas de corrupción, que estemos siempre de cara a la gente, que podamos compartir con la ciudadanía, y por supuesto, lograr grandes avances en materia deportiva, que ya logramos algo muy importante, y es que vamos a pasar de 475 mil millones a casi un billón de pesos de presupuesto. Eso es un avance muy importante en materia deportiva. En el tema empresarial, que lo apoyo mucho, lograr que por lo menos 40 mil microempresarios o pequeños empresarios de la ciudad reciban una asesoría, una capacitación, puedan acceder a un crédito, puedan tener una inversión en sus negocios, puedan tener ese desarrollo económico, eso también nos quedó en el plan de desarrollo, y esperamos llevarlo a cabo, trabajar mucho sobre la salud mental, que hoy es muy necesaria, para eso, por ejemplo, deportes mentales, como el ajedrez, nos van a ayudar mucho. Logramos meter dentro del plan de desarrollo un súper proyecto, que es un evento de gamers, que vamos a estar realizando en la ciudad de Medellín durante los cuatro años. Eso va a ser macanísimo. Como que dice, retos, todos, de verdad que sí. Conseja Damián Pérez, muchísimas gracias por estar aquí. Sabe que estas puertas de Tomándole Algo siempre están disponibles para el cafecito y para que sigamos jugando ajedrez. Muy bien. Pero en la próxima apostamos. Ay, pero qué es eso. Eso es ilegal, Alejandra. No, 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 qué propuesta. Vamos a hacer una pausa muy chiquitica, pero antes, aquí están las tres noticias más importantes del día.